Muy parecido al amor que yo siento Un amor tan especial, algo que quiero cuidar Muy parecido al amor que solo siento por ti Un amor tan especial que solo quiero cuidar Muy parecido al amor que solo siento por ti Eh oh eh, eh oh eh Muy parecido al amor, muy parecido al amor Eh oh eh, eh oh eh Muy parecido al amor, muy parecido al amor Yeah, The Fanatic, El Cibernético D.A.J. Muy parecido al amor Remix, One Time Music New Evolution Records Latin Music Haciendo música con el corazón It's coming